Ah, dije que quería mayonesa light ¿Pero qué haces? No jodas, llevamos 7 horas aquí Discúlpame, pero soy un artista del sándwich Ahora, si tienes un problema, lleva tu trasero a un McDonald's Está justo en la esquina Cada Subway de siempre Sí, hablamos después Bueno, voy a querer Dos panes parmesanos de 15 centímetros con extra de italiano Un queso mordido de ratón tostado en dos hojas de lechuga Un chile dulce con jamón rociado con auténtico aceite de oliva Luego llenalo con carnita asada de Suecia fundido en otros 15 centímetros de pan vegetariano Amasado por un veterinario traído del Himalaya contra su voluntad Ok, ah ¿Usted quería un Pakistán de 15 centímetros? ¿Qué? ¿Qué da Subway que huele igual? Hola, ah, quiero una ensalada, por favor Ok, ¿con qué tipo de pan? Ah, no, ¿una ensalada? Correcto, ¿con qué tipo de pan? Ah, no, ensalada Correcto, ¿con qué opción de pan lo quiere? ¡Ensalada! Mmm, pero qué fresco Ok, viejo, aquí lo tienes Come fresco Discúlpame Es nuestro eslogan Come fresco Debería comer fresco Entonces me dices que no me coma este sándwich Ah, no ¿Por qué ese pan se ve algo triste? ¿Qué importa? ¡Es fresco! Saludos, señor o señorita Bueno, este, estoy intentando comer más saludable Es por eso que estoy en su local ahora Y me preguntaba si tiene pan de grano entero Por supuesto que lo tenemos ¡Súper! Quiero dos bolitas de carne extra grande Con doble provolón Y por favor, agrégale los chicharrones más grandes y gordos que tenga disponible Ah, y este, en lugar de galletas ¿Me puede dar un pan de al tono extra largo con mayonesa? ¡Oh, lo sé fresco! ¿Cuál es tu nombre? Subway ¡Sigue ensalada! ¿Con qué tipo de pan? ¡No pan! ¡Sólo vegetales en un plato! ¿Qué? Espera, ¿pan de plato? ¡No! ¿Cuántos tipos de panes vende Subway? ¿Lechuga y tomate? Sí, por favor Y también me puede dar este, ah, espinaca Algunos pepinos También cebolla de las dos de la blanca y la moradita, por favor Y, ah, oh, y pepinillos también Y pimentones Y queso de los dos, obviamente En láminas y rallado ¡Genial! ¿Eso es todo? Ah, lo siento ¿Le puedo agregar más lechuga? Porfi Deme más lechuga Solo un poco, un poco más de lechuga Porfa Sí, porfa Oiga, ¿quiere que llame a su supervisor? Entonces quiero más lechuga ¡Perfecto! Ahora envuélvalo y lo enviaré directo a mi pancita Muy bien Aquí lo tiene Gracias, señor Coma fresco ¿Podría cortar mi sándwich de 30 centímetros en dos de 15 centímetros? Y luego cortarlo en trocitos de 2,5 centímetros Bien, ahora pon todos los vegetales en el plato ¡Guau! ¿Entonces solo vegetales? Sí, ensalada Es perfecta, gracias De nada Entonces, ¿quiere que se los tueste? No ¿Qué tan tostado los va a querer? ¡No! No es un mensaje subliminal ¡Pero anda a comprar tu sabwe! Tengo cada uno de ellos Pokémon Hola Hola Quiero... Me encantaría Un tazón de sopa de brócoli ¡Oh, Dios mío! ¡Está aquí! ¡La elegida! ¡El día finalmente llegó! ¡Nadie va a comprar nuestra ropa! ¿Será para mí un honor servirle su sopa, mi querida señorita? ¡Mierda! Para hoy solo tenemos sopa de pollo con fideos Martes Día de brócoli cheddar ¡Lo siento mucho! ¡Le hemos fallado! ¡A la elegida! Te veo en la siguiente vida, querido amigo En la siguiente vida, amigo mío ¡Espera! ¿Por qué no ardemos? No lo sé ¿Olvidaste conectar la sopa? ¡Oh! No la hemos conectado en años La descontinuamos en 2008 ¡Oh, cielos! Creo que solo está de ella Sí, qué tontos No nos dimos cuenta Ok, en ese caso Solo pediré una ensalada A la orden ¿Con qué tipo de pan? Cada Subway de siempre Hey chicos, muchas gracias por ver Si aún no han visto cada McDonald's de siempre Hagan clic en el recuadro de la izquierda Y para ver cada iglesia de siempre Hagan clic en el recuadro de la derecha Un abrazo chicos Y hasta la próxima Pa, pa Ah, este... ¿Aún siguen aquí? Bueno, este... ¡SUSCRIBANSE!